De pronto tú estás en tu empleo esperando que te asciendan, por fin la promoción Pero ascienden a tu compañero o a tu compañera Qué bendición lo que yo estaba orando al Señor Uno de tus hijos te dice, no, ya no quiero seguir en la iglesia Esto no es el mío, me voy al mundo, aleluya Empiezas así, de pronto descubres que tu esposo estaba siéndote infiel con alguien O estaba hablando con una mujer durante pandemia Gracias al Señor por todo Y todo esto se te va acumulando, no estás consiguiendo dormir Y estás súper mal y no puedes dormir para nada Intentas pero no te coge el sueño Y tú gracias Señor porque me estás llamando a la intercesión Qué bendición Y todo esto se empieza a acumular cada vez más y más Y tú no te das cuenta pero eso va haciendo No tienes ni tiempo ni para comer, para sentarte a comer Para disfrutar y por lo menos orar por los alimentos Nada de esto Y sigue ahí Te llaman del banco y dices Mira tienes que pagar 30 millones de pesos para mañana Si no te quitamos la casa Gracias Señor, tú eres bueno Las deudas, las dificultades, todo esto Y se empieza a acumular cada vez más y más Y tú vienes a la iglesia, estás en oración Dices Señor tú sabes por lo que yo estoy pasando Te sientes estancado en tu ministerio y dices Señor para qué Será que tú si me quieres usar Será que soy diferente a los demás Y siento como que no encajo acá Qué es lo que tú me estás hablando Siento que estoy hablando en otro idioma Y la gente no me entiende Mis padres no me entienden Mi esposo no me entiende Nadie me entiende Como dicen muchas personas ¿Quién puede entender a las mujeres? Pero amén Entonces te sientes como que todo está mal Cada vez mal Te quedaste sin empleo en la pandemia Y se te empieza a acumular todas estas cosas Y hasta el día de hoy que ya se está acabando la pandemia Pero sigues sin empleo Y tú, aleluya Entonces todo esto se empieza a acumular en ti Y muchas veces que hacemos es que tenemos algún escape ¿No es cierto? Porque muchas veces ¿Qué es lo que uno quiere hacer? Uno quiere es como evitar ese dolor Como no quiero confrontar ese dolor Por el cual estoy viviendo Sino que tengo un escape Y hoy te quiero preguntar a ti ¿Cuál es ese escape que tú tienes? ¿Qué es eso que tú haces para tratar De evitar ese dolor? Tal vez ese estrés Tal vez esa ansiedad Tal vez ese ataque de pánico Les digo El año pasado conocí Un pastor Que hoy está con nosotros En nuestra iglesia Y él dijo Yo pasé por esos ataques de pánico Yo pasé por depresión Yo estuve en el hospital Y él era pastor de una iglesia grande Y dijo Y me tocó Admitir Que yo necesitaba Ayuda médico Y me tocó Ir a un psicólogo Cristiano Y tener tratamiento Y empezar un proceso Para salir de esto Porque ya llegó A ese punto Del estrés Y de todo esto Que se le había acumulado Tal vez te sientes Súper estresado Estás trabajando 60 horas a la semana Y ya Te sientes Como que no tienes tiempo Para nada Ni No estás Si eres casado No estás con tus hijos No estás con tu esposo Y tu mundo se convirtió En el trabajo Yo les digo Yo soy una persona Que por naturaleza Yo tiendo a ser Mucho más enfocada En las tareas Que en las personas Así que Mi escape Por así decirlo Lo más fácil para mí Es estar trabajando O estar Haciendo cosas Y lo más importante Para el ser humano No es eso Lo más importante Para el ser humano Es su familia Es las personas Pero gracias a Dios Ahora yo soy consciente Y sé que las personas Son importantes Amén Y sé que necesito Y sé que necesito Esforzarme Para tener Esos tiempos De calidad Porque naturalmente No soy así Pero ya soy consciente Como Dios me hizo No todo el mundo Es igual Y ya sé que Si alguien me habla Enfócate en lo que Te está diciendo Amén Míralo a los ojos Sonríele Amén Y no estás pensando Por allá El sonido Las pantallas Tengo que hacer esto Enfócate en lo que Está sucediendo En este momento Pero todo esto Se puede Se te va Acumulando Cada vez más Y sé que Aún en pandemia Acá en Colombia Que aún fue peor Gracias a Dios En el estado En el estado Donde yo vivo La verdad La pandemia No se sintió Mucho Y Y no hubo Muchos encierros Pero Yo sé que Acá sí Yo sé que acá Mucha gente Estuvo en su apartamento Casi dos años O sea Eso es peor Que una cárcel Por lo menos En la cárcel Puede salir al patio A correr No sé Pero es literalmente Es como Estar en una cárcel Y obviamente Pues para cualquier persona Eso le va a generar Mucha ansiedad Mucha ansiedad